Bueno, primero que todo, un saludo muy especial en nombre de nuestro equipo GW Shimano. Una etapa que se sabía que iba a ser bastante difícil porque la primera parte de la etapa es muy complicada por el tema del terreno, mucha piedra suelta y eso se iba a presentar muchos pinchazos, había que estar muy atento a las caídas también. Y bueno, adiós, gracias. Para mí hoy fue un buen día, ya recuperado un poco de lo que fue ayer que lamentablemente la salud nos jugó una mala pasada y no pudimos estar en la disputa de la clasificación general, pero bueno, hoy en Jardín se ha demostrado que estamos en una buena condición y nuevamente se logra la general de la montaña y para mí esto es muy importante. ¿Precisamente una camisa que lo viene acompañando hace días? Sí, gracias a Dios, desde este año prácticamente en todas las carreras que he estado he tenido la fortuna de portar esa camiseta y hace 15 días el título de la montaña en el Tolima y ahora líder de la montaña de la Vuelta a Antioquia es para mí muy importante y sé que para el equipo también. ¿Mañana etapa reina? Sí, una etapa que la verdad no la conozco, pero sabemos que es la etapa que prácticamente puede decidir la general. Yo lamentablemente no estoy en la disputa de la carrera, pero mañana saldré con toda la actitud del mundo para ir en busca de los premios de montaña que para mí y para el equipo sería muy importante este título. ¡Gracias!